Yo, de verdad, eh, si tengo que decir verdad, cuando hago así y giro, miro y digo Estos tíos, estos tíos, vale, chaval, estos tíos, vale, les veo concentrados, trabajando, motivaos, a ver ¿Enfocados? Bueno, ahora os hago enfocado yo, pero es que son lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo regulero ¿Qué pasa, familia de motivados? Aquí Alex y Carlos a la parada Buenos días, Valentín Hey, jabalí, ¿cómo va la cosa? Hey, jabalí, pues nada, aquí, afinando ¿Qué pasa, Vale? Que no sabía yo que había venido a entrenar por aquí hoy, por los montes de Málaga Estaba aquí con el jabalí Vamos Nada, yo te quería contar que aprendí una cosa muy importante que me ha impulsado mucho ahora Y es el tema de perseverar De que por más de que las cosas se pongan un poco difíciles, de que tengas uno que otro problema Pues siempre van a haber baches Pero lo importante es perseverar, perseverar, perseverar Que si perseveras, pues lo alcanzas, como dice un dicho popular Entonces, muchas gracias, te cuidas Incluso, ahora estoy sacando mi propia ropa de ciclismo Mándame la dirección y te mando una Madre mía, chavales, que sois muy grandes Pelayo, arroba, menoscabeza.com Teo, siempre en horizontal Teo en horizontal Horizontal, todos los videos Horizontal, no vertical Oh, vale Valentí, eres un chavalí ¿Eres un chavalí, Valentí? ¿Y es a mi Teo? Sí Vertical no nos gusta Horizontal Teo, chavales, siempre en horizontal, eh Siempre Hostia, queremos destruir el... Báinatelo, ahorita Y ahora me voy a la bici En vertical ¡Yiii! ¡Ja, ja! Venga, vamos a empezar a hacer el video rápido Porque esta es una de las jodiendas que tiene el invierno Que es que de repente Te quedas sin luz y dices Ya me he quedado sin video Entonces, el video de hoy es un poco largo y un poco pesadito Pero como lo habéis preguntado muchas veces Digo, chiqui San Juan, familia Vamos para allá Punto número uno Cuando saco un boli es que me pongo serio, eh Este entreno no es válido para nadie De hecho, seguramente no sea ni válido para mí Pero las horas de oficina Y los años que llevo haciendo estas cosas de larga distancia A mi manera Que no quiere decir que correctamente Hace que me haya conocido bastante Y son las horas que tengo Para poder entrenarlas Y esto sí Luego quizá en carrera Sufro más de lo que sufriría Si pudiera entrenar más horas como debería Pero es lo que hay No me quejo Lo disfruto mucho Y luego en carrera Le pongo un poco más de cabeza De la que le tendría que meter Y más ganas de las que le tendría que meter Si tuviera más horas para entrenar Pero bueno Aquí va mi entreno El que sería el óptimo Y luego os iré enseñando El que es el real Como veis Me he currado unas portadas De puta madre Día uno Correr largo ¿Qué significa? Pues correr largo Algunos me vais a decir Que esto para vosotros Es correr muy corto Y para otros Va a ser correr larguísimo Porque esto depende mucho de cada uno Para mí correr largo Es correr 20, 22, 25 kilómetros Un día a la semana Es algo que por facilidad Porque vivo aquí En medio de la ciudad Acabo haciendo en asfalto Aunque si pudiera Tendría que hacerlo En arenilla No arenilla de playa Sino arenilla de caminitos O sea El tímico caminito Que es pista Esto me iría mucho mejor Pero muchas veces Por trabajo Tal no sé qué Te acabas calzando las zapatillas Pantalón corto Y sales a correr Casi nunca lo hago por montaña Excepción de cuando Hay alguna prueba Pues que es una ultra trail ¿Qué pasa? Que cuando viene ultra trail Como no puedo hacer mucha montaña Ahí me habéis visto en Patagonia Me habéis visto en Sierra Nevada Me habéis visto en Caballos del Ben Las acabo terminando Pero sufriendo demasiado ¿Por qué? Pues porque no me da tiempo A entrenar mucho específico de montaña Y ahí lo acabo pagando Salgo a ritmo tranquilito Esto quiere decir A 5 el kilómetro 5.10 5.20 Depende mucho Igual hay un día que Correr a 4.50 Te parece tranquilo Y otros días que correr a 5.30 Te parece un infierno En función de cómo estés Pero son días que Me sirven mucho Para escuchar podcast La radio Entretener la mente Y sobre todo Para ir cogiendo base Igual que hay un día de correr largo Hay un día de bici largo En estos casos Puede ser carretera O puede ser montaña ¿De qué depende? Bueno, de dos cosas Una De la bici que tenga en casa Porque a veces la otra La tengo reparando Y sobre todo Del reto que venga En función de Si toca una cosa Que es más de montaña Como vine ahora a Transcumbres Pues tiraré más de bici de montaña O bici gravel Si toca más una cosa de carretera Tiraré más de carretera Aquí también depende mucho De si es llano O de si es desnivel Porque aquí no cuentan Los kilómetros que hago Nunca salgo con intención de kilómetros Sino en salir a hacer 5 horas No me da tiempo Para hacerlo entre semana Porque tendría que ser un día De no trabajar Con lo cual Estas tiradas acaban siendo O bien el sábado O bien el domingo Un día de descanso total Esto quiere decir Día de fisio Nada de correr Nada de trotar Quizá un ratillo de rodillo A levantarse Para activarse por la mañana Mientras estoy viendo la agenda O preparando O respondiendo mails O preparando un poco el día En la oficina O como mucho Ir a alguna reunión en longboard Para activar el cuerpo Que además Tendría que ser el día Que fuera al fisio ¿Qué pasa? Pues que cuando no estoy muy jodido Como siempre voy mal de tiempo El fisio es lo que acabo diciendo Hay aire y aire y aire Y en lugar de ir una vez por semana O una vez al mes Acabo yendo al fisio Una vez cada tres meses Pero En mi planificación óptima Una vez por semana Tendría que ir al fisio A descargar Sobre todo De los días más duros de la semana O de si venimos de una carrera Dos días de bici corta Entendemos por corta Una hora cuarenta y cinco Hasta dos horas y media Se podría alargar un poco más O acartar un poco más Más ya es complicado Pero es los típicos días De pillar la bici Subir al tibidabo Hacer las aguas una vez Otra vez y tal Y esto ya sirve como entreno Como donde tenemos la oficina ahora Estamos más para arriba Nos es más fácil ir a por un poco de desnivel Que ir a por llano Y estos dos días Al menos uno de los dos días Salgo ahí Machetazo ¿A qué ritmo? Me da igual Típico día que ya desde el principio Ya voy acelerado Y voy tirando, tirando, tirando Y noto que la cosa Joder, me está apretando Mientras que el otro día Normalmente es un día más Para desestresar Sin pensar mucho Y sin mirar crono Y si sale un día más rápido Sale más rápido Si sale más lento Más lento Da igual Y una vez más No importan los kilómetros Que sea montaña Que sea carretera O que sea gravel Va a depender Del tipo de reto Que tengamos cerca Son entrenos Donde yo voy fuerte Y si coincidimos con Zugasti Que tiene un día calmado Podemos ir juntos Si Zugasti tiene un día duro Ya no hay manera de seguirle Penúltimo día de la semana Un día de correr corto Esto van a ser unos 10-12 kilómetros Algún día me saldrán 13-14 Algún día me saldrán 9 Pero 10 suele ser el mínimo Normalmente subiendo a Montjuic Pillo, salgo de aquí Llego a Montjuic Para arriba Con lo cual La mitad del entreno Más o menos es en llano Y por ciudad Y la otra mitad voy mezclando Hay un poco de arena Hay un poco de caminos Hay un poco de subida Subiendo y bajando Desde Montjuic A unos ritmos Que pueden ser de 4-15 4-20 4-30 4-40 El kilómetro Depende mucho Además Si un kilómetro sube más Pues lo harás más lento Si un kilómetro es más llano O va más para vago Pues lo harás más rápido Una hora Una hora y poco Depende del día Si me alargo más o menos Pero estos son días Donde no miro nada Digo Sal, sal, sal Súdalo Quítate el estrés de encima Y son días que normalmente Suelo hacer muy muy solo Porque voy a mi ritmo Y a mi rollo completamente Son entrenos Que me dan un poco de chispita Y son entrenos Que me sirven muy bien Para el típico día de Joder mierda Son las 7 de la tarde Son las 8 Son las 9 Son las 12 de la noche Y no has hecho nada Pues venga Zapatillas Pantalón Y a darle Un día de fuerza En el gimnasio normalmente Y un día de nadar Bueno Los que me conocéis Sabéis que son Los días que más sacrifico Es un día Que tuve muy en cuenta Y que hice mucho A la hora de preparar Los 10 Ironmans Porque sabía que tenía que nadar Que preparar la mente Para la agua Por los 4 kilómetros cada día Y sobre todo A nivel de fuerza Tanto a nivel de fuerza Como luego Al potenciar mucho Los estiramientos Al final de cada uno De los ejercicios Lo de los estiramientos Si que lo hice muy bien Porque no quería Petar de isquios Y de hecho no lo hice Pero en cambio El tema fuerza Que lo estuve haciendo muy bien Durante los 10 Ironmans Y la natación también Ahora que no tengo ese reto ahí Lo he abandonado bastante ¿Por qué lo he cambiado? Pues esto Pues esto que pone aquí Un día de hacer Un poco Lo que pueda Puede ser salir A correr rápido Puede ser una hora de rodillo Pero esto lo que pasa Es típico día Que como hoy O se me hace oscuro O me come el trabajo O lo que sea Y digo Mierda ya no te da tiempo Tienes una hora Para salir a hacer lo que sea Vale Bueno ya me he metido Para adentro Porque ya me he quedado Para salirlo fuera Y ya no se veía Una mierda Entonces Algunas preguntas recurrentes Que tienen que ver Con todo el tema esto De los entrenos y tal Punto número 1 ¿Tienes entrenador? No Durante algunos momentos Lo he tenido He aprendido mucho de ellos Pero básicamente Todo esto Me lo hago yo A mi manera En función de los horarios En función del trabajo En función del estrés En función de las carreras que vienen Me iría mejor con el entrenador Sin duda Pero como al final Yo a las carreras Simplemente voy para acabarlas A veces voy a ritmo de otros A veces siguiendo la historia de otro A veces ayudando a otro A veces tal Me da un poco igual Mejorar o no mejorar en ritmos Básicamente Mi reto En la mayoría de todas estas Es llegar vivo Si puede ser ¿Planificas temporada por fases? Pues tampoco Como durante todo el año Más o menos cada mes Va habiendo alguna locura Que a veces Es una carrera de 100 kilómetros A veces es una carrera De 55 horas en bici A veces es una carrera por etapas Pues esto hace que yo Durante todo el año Sea un diésel No hay ningún momento Que haga super picos No hay ningún momento Que para del todo Durante todo el año Voy haciendo Y lo que me dice Zugasti siempre Hay caballos de carreras Que necesitan estar Muy bien entrenados Muy bien dosificados Muy bien tal Muy bien el descanso Y luego hay burros de carga Yo que soy burro de carga Voy todo el año así Me van dando palos Y más o menos Los voy aguantando Entrenas ritmos Entrenas fuerza Entrenas series Tampoco Como durante todo el año No voy a buscar Mejoras específicas Pues lo hago más De una manera En diésel Sin estresarme mucho En todo esto Sin estar todo el rato Mirando No sé qué No sé cuántos Y de nuevo Esto solo me sirve a mí Porque alguien que quiera ir O a mejorar algo O a retarse en algo O a tener un rendimiento mejor Dirá Coño pero si esto No te va a servir Pero yo como voy Siempre todo el año A diésel Por estas aventuras Retos Y con estos mismos objetivos Siempre Pues tampoco me hace falta Y así hace que Como no esté En algunos momentos concretos Sufriendo mucho más Por alguna cosa Luego llegue a las carreras Y no tenga La cabeza tan jodida Más de una vez Me lo he planteado De decir Hostia Si exprimieras a tope Los entrenos Pues seguramente No podría estar Todo el año Haciendo todas estas cosas Porque una O bien Caerían más lesiones O dos Yo creo que de cabeza Petaría Entonces mejor Ir haciéndolo así Para mí Y poder disfrutarlo más Grabar más Explicar más historias Acercarse más a gente Y poder compartirlo Con todos vosotros Al menos esa es mi forma De verlo Otra pregunta ¿Puedes entrenarme? No Para nada No tengo ningún conocimiento Ni académico Ni de haberlo estudiado Ni de haberlo hecho Con lo cual Nada Es más Todo esto que os he enseñado Es porque me preguntáis ¿Cómo lo hago yo? Yo lo hago así Y seguramente Esté muy mal hecho A mí No me hagáis caso Jamás La otra súper pregunta Que me hacéis Que yo creo que da Para hacer el vídeo de mañana ¿Y cuando se te acabe el deporte? ¿O y cuando te lesiones? ¿O y cuando te hartes De estos retos? ¿Qué? ¿O cuando te hagas mayor qué? Yo tengo la respuesta muy clara ¿Qué creéis vosotros? Va Mañana si tenéis ganas Like en al video Y dedicamos el vídeo A contestaros a esto Gracias